Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acompañamos al ingeniero Jesús Edgardo Bergel, director de Invías Territorial Norte de Santander, en un recorrido entre la carretera que comunica Ocaña con la capital del Departamento Norte de Santander. Y frente a este recorrido, pues preparamos el siguiente informe. Desde la Territorial de Invías Norte de Santander, varios son los trabajos que se emprenden para mejorar la movilidad de quienes transitan por el carreteable entre Ocaña y Cúcuta. El primero de los puntos se concentró en el sitio conocido como el Alto del Pozo. Tuvo una inversión de 7 mil millones de pesos por parte del Instituto Nacional de Vías. Con esos recursos atendimos 3.2 kilómetros de rehabilitación de pavimento totalmente nuevo. Era un tramo que se encontraba bastante deteriorado. Todo esto debido a que desde hace varios años no se invertía en recursos para su reparación. Con esto complementamos 9 kilómetros en total con lo que ha hecho la Territorial de Ocaña en el sector del Alto del Pozo. Otro de los puntos de trabajo que concentra la Territorial de Invías en Norte de Santander se lleva a cabo acá en el sector de la curva. Lo que se pretende con estas obras es construir un viaducto tipo puente que permita mejorar la movilidad. Se convierte este en otro de los puntos intervenidos que busca reducir índices de accidentalidad en una de las curvas comprendidas en el PR-94. El viaducto que se adelanta aquí es en estructura metálica, un puente de 80 metros de longitud que nos va a permitir mejorar el alineamiento horizontal toda vez que nos encontramos frente a una curva bastante reducida que nos causa problemas de accidentalidad por el tema de poca visibilidad en este sector. La obra es ejecutada en conjunto con el Fondo de Adaptación, pero además, en el corregimiento de la curva, sitio La Nevera, un viaducto más se tiene contemplado. Que pueda mitigar este sector, evitar esta curva tan cerrada y que nos pueda permitir una mayor movilidad. Ese viaducto va a contar con dos calzadas, aproximadamente 100 metros de longitud y unos 9.500 millones de pesos en inversión. Sin duda alguna, el carreteable está en mejores condiciones y así lo dejan ver los conductores que resaltan los trabajos y otros que piden acelerar obras en la nevera. Está bueno, va bastante, va bastante, está arreglado muy bien. Está muy buena, sí señor, se reduce el tiempo, sí señor. Ah, sí, está muy buena, sí, claro, bastante ha mejorado la carretera, no está buena. En este momento, pues, se ha arreglado bastante, pero falta aquí los viaductos del sector de la curva. Este es el sitio conocido como La Ceiba o La Avalancha en la vía que de Sardinata conduce hasta la capital del departamento, la ciudad de Cúcuta. En vías norte de Santander y también el Fondo Nacional de Adaptación, pues, vienen trabajando en este punto crítico desde el año 2010, cuando se presentó la emergencia, la avalancha que arrasó con gran parte de este carreteable. Según el ingeniero Jesús Edgardo, lo que se busca es habilitarla y entregarla en el mes de diciembre para el servicio a la comunidad. Hoy lo que estamos haciendo nosotros a través del Fondo de Adaptación es la recuperación de este sector. Las obras constan del levantamiento de la vía cuatro metros por encima del nivel de avalancha, la construcción de dos box culverts que sirven de aliviaderos a lado y lado y un puente vehicular con una capacidad de carga de 52 toneladas y con una luz de 16 metros. Son 7 mil millones de pesos los que se invierten y se busca que en futuras temporadas invernales no se presenten afectaciones en esta vía. Así avanzan estas obras entre el carreteable que comunica a la ciudad de Ocaña con la capital del departamento norte de Santander. Es el informe que hemos preparado desde la vía hacia la ciudad de Cúcuta. Las imágenes fueron de Neiser Velázquez y el informe de Cristian Santiago.